Vamos a ver este video Donde un Guatemala insulta Feamente A los mexicanos Y todo Posiblemente drogado Pero Si ustedes lo vieran en persona Vamos a verlo Es lunes Y aquí traemos Miren Ultra by Wiser De su puta madre Miren Puro Guatemala Cabrones De pelos parados Y la Madfuckers ¿Ah? Pero no somos Con los putos mexicanos Que sean Remy Martín Bucan Nomás el sábado y domingo Cuando les pagan Hijo de su puta madre Y el lunes Andan pidiendo prestado Para tragar marullos He trabajado Con toda clase De mexicanos Chilangos Del Pinche Michoacán Guerrero Los inditos De Oaxaca ¿Cómo no los voy a conocer Hijo de su puta madre? Les traemos Para fistear Este video Para pedirles una disculpa Porque sé que la cagué En un video Cuando No quise generalizar Pero Y de huevos Una disculpa Porque sé que la cagué Porque sé que la cagué Esto que Que experiencia Para todos los que Quieren grabar De verdad Esta madre Trae consecuencias Piénsenlo Antes de grabar Un video A mí A mí me está A mí me está Trayendo consecuencias Simplemente Les de huevos Les hermanos Mexicanos Les estoy pidiendo Una disculpa Porque sé que la cagué No debí de hacer Esta mamada Ya está La neta Es de hombre Reconocer Y es lo que estoy haciendo Sé que van a criticar Van a decir Que yo no estoy llorando Como pueden ver Y luego después Empieza a decir Que La chingada Pero No les deseo Nada malo Les doy una vergüenza Ahí estamos